BBVA ya anunció sus promociones para el buen fin. Entrada te dicen que algunos usuarios van a recibir un mensaje para activar la promoción, otros van a tener que llamar y algunos van a recibir un mensaje de bienvenida y ahí ya no tienes que hacer nada. Y hablan de tres cosas principalmente. Compra hoy y paga hasta marzo 2024 a tres meses sin intereses y puntos BBVA dobles. ¿Y esos de los puntos valen la pena? Bueno, primero hay ciertas condiciones que debemos de revisar. Primero, aplica para compras a partir de $5,000 pesos. Segundo, en estas tarjetas que te estoy dejando acá. Y los puntos dobles están limitados a $30,000 puntos. Un punto de acuerdo a la página oficial del banco es aproximadamente $0.10. Y digo aproximado porque puede variar entre $0.7 y $0.10 dependiendo del comercio donde lo quieras cambiar. Entonces el proceso es, dependiendo de la tarjeta te da ciertos puntos, luego lo tienes que cambiar a $0.7 o a $0.10 y con eso ver si conviene. Para que sea fácil, aquí te dejo cuánto da en puntos normalmente y cuánto va a dar en el buen fin. Durante el buen fin sería el equivalente a tener este porcentaje de cashback. Y ojo, esta promoción no aplica a compras a meses sin intereses que te ofrezca el comercio.